Muchos, mucha gente dice que los videos que hago no tienen, no tienen ningún sentido ni nada, así que Así que supongo que tendré que ceñirme más al tema, ¿no? Que por cierto hoy es El calor del verano Vale, pues a ver qué tal El calor del verano es Es malo Porque, porque se suda mucho, como Como aquella vez en la que estaba follando No, 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 perdón, perdón, es que me estaba acordando de un polvo con una tía muy rara que sudaba un montón Pero eso no viene al caso ahora, tengo que hablar del calor Tengo que centrarme El caso es que para combatir el calor hace falta tomar cosas frescas Como helados, gazpacho o ensalada Aunque la ensalada sin cebolla porque me hace llorar El caso es que el calor es una putada Porque está caliente y se pasa muy mal Se pasa peor que mi madre cuando me parió Piensa en un bebé ¿Qué piensas en un feto, coño? Vale, vale Vale, vale, ahora mantén la imagen en la cabeza y... ¡Es este tu bebé! ¡Ahhh! 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 ¿Para cuándo, mamá, la cena? ¿Para cuándo, mamá, la cena para cuándo? ¿Para cuándo, para cuándo la cena? 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 ¿Para cuándo, para 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 cuándo? ¿Qué cojones? ¡Pachungis, ya ver! ¿Pero quién coño eres? ¡Soy un extraterrestre! ¡Lol, X-Day! ¿A qué habéis venido? ¡Hemos venido a mostrarte el significado de la vida! ¡Oh! ¡Es muy bello! ¡Ahora lo entiendo todo! ¿Pero qué debo hacer? Ahora que conoces el significado de la vida, has sido elegido como el único superviviente de este planeta. Mientras no te golpees la cabeza, serás simbune a la epidemia intergaláctica. ¿Qué pandemia? ¿Qué dices, tío? ¡Hasta la próxima! ¡Volveremos a vernos cuando seas el último superviviente del planeta! ¡No, espera! ¡No entiendo ni pipas! ¡No te vayas! Y recuerda, no te golpees la cabeza. ¡Vuelve! Tras la llegada de los alienígenas, el tejido espaciotemporal comenzó a quebrarse poco a poco, alterando las leyes físicas de nuestro planeta. Expandiéndose como si de una epidemia se tratase, los habitantes de la Tierra comenzaron a entrar en bucle y con ello toda la superficie del globo, viviendo los mismos segundos una y otra vez. Mientras no me golpee la cabeza, seré el único inmune a todo este caos. Aún sobreviviendo, mi destino no es mejor que el del resto de la humanidad. Rodeado de miseria. ¡No puedo más! ¡Venga, levanto! ¡No!